Que onda chamacones como estamos El dia de hoy Una 3 contra 3 no normal 3 contra 3 Con un invitado especial Donpainter Que onda Donpainter estas listo para que te carree? Para dejarte morir Jajaja Yo lo voy a proteger a él Excelente Pues Poco mas chicos Estamos aqui con una arañita Intentando no hacer bodyblock a este Chico graciosisimo no? Dicen por ahi Pero Pues bueno a ver como sale la partida Estamos contra Vakasura, Era Y Hachiman Vakasura que pega basicos al aire Nada mas de empezar Que no, que no Si estas a ancho pero no haces bodyblock No 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 Voy 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 No, brinca justo ¿Las arañitas lo matan? ¿Las arañas? ¿Arañas OP? No mames con esta era Se mamo eh No No Cuidado Mira Era 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 Muerta Vamos Vamos por el blue Vamos por el blue Si es Ay no Que deje de ser bodyblock hombre Que sigue, que sigue Este chavo Con permiso Ah se lo llevo Pero si no esta haciendo nada por dios Si no esta haciendo nada por dios Por dios Bueno esta bien Osea para eso quiere el blue Increible con esta era Espérate que todavía deja que me cancelen el back Ay no No me llena No me llena para la espadita Espadita corta piedras Hay alguien en lao? Dale por era, dale por era, 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 era No se porque se ha regresado 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 Tendrá Tendrá algún tipo de pendiente Por acá lo agarro eh Aquí el básico Se debería morir Ya esta Ya esta Ya esta Pues Vámonos antes de que se ve el reno Pues nada también comentarle chicos Que muchas gracias por el apoyo que están dandole a los videos Los Diez subs Y las cincuenta y tantas vistas Muchisimas gracias la verdad para ser un canal que tiene Dos días contados De rico en la neta Para los mejores suscriptores del mundo A mi Argus 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 contra Argus Pelea de Argus No le ayudamos Le ayudamos Le ayudamos Métete Métete A por era No No le doy No la pasiva Que asco No manches Por dios Que onda con esa era Espérate que va casura Espérate, espérate, espérate Lo sigue a ver Ah no bueno Se enojo Pobrecito Se enojo Pobrecito El shot del juego Ay no Ay dios mio Pobrecito Pobrecito Está muerto Está muerto, no? Cuidado con Hera Cuidado con Hera Estara aquí de este lado Aquí está Cuidado con Hera Forma casura? Me voy, me voy, me voy Me voy No te sigue, no te sigue Me voy Estás bien, estás bien, vete, vete, vete Nos vamos bien, nos vamos bien No se puede meter No se puede meter Pero Hachiman sí, cuidado Este men Toma ahí Para que se le quite Uy Que ahí casi se mueren Está bien, está bien Siempre decimos hacerle espada Corta piedras Para ir de cabeza contra ellos Vakazur está de este lado No creo que lleguemos No, no llegamos Pero... Creo que está de más ¿Verdad? No va, no ¿Cómo se convirtió? Se convirtió en su súbdito Jorge ya no pusheo nada, eh Aquí tú eres el mago Jajaja Esta gente va a jugar bajo toda red ¿El red? No está No está Me estás contando, verdad Ulti down de era ¿Verdad? No está Unito No está ¿Verdad? Que bueno No, que me mato Digo, que me matan Obviamente yo solo no me voy a matar Cuidado, Jorge Convino Si No, si me tengo que comprar ya la Golden Porque si no Porque si no más nunca Vacasura no tiene botas, eh Y era Apenas va por cooldown Ya tengo Golden, tranquilo Aquí ya puxamos de sencillo Le damos al Hachi No, se va, se va Backea, backea si quieres Uy, Jorge, el Red Está el Red No lo puedo dejar Si, los tres No tienes ulti para salir No Lo que muere Está muerto Mérate que Vacasura quiere morir también Está muerto Llegamos ¿Te pegas? No Ahí hay un ulti down No Si me da Si me da el daño Está bien, está bien No sabes que me va a hacer un Icha igual Qué mal plan De la De la pobre Dice No, no, no YouTube Y estoy mankeando mucho Adiós Pues nada Saludos para SaulQ44 Espero que estés viendo el video Espero que estés viendo el video Jaja Ayayay Tenemos que tirar esa torre, Jorge Uy, si nadie se queda a pegarse Aquí esta era, eh Si, pero se va Si, pero se va No, me están jugando bien cagados De lejos ellos tienen más potes Si, pero me necesito curar Uy Uy, uy, uy Cuidado Tiene Argus Si Si ¿Qué onda Argus? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Jajaja ¿Me das? Jajaja Dale, dale, dale Tengo ulti, eh ¿Está muerta? ¿Vaca Sura? No, se va Uff Si, brincado, brincado, brincado Vamos a escucharles esto Vamos al Fire Si, si a Fire, Fire, Fire Aunque Vaca tiene ulti también el Hachi, eh No sé si me de, George Si A ver Aquí viene Vaca Sura Estoy muerto, eh Vete, vete, vete Vete, vete, vete Uy Vete Buena Estoy muerto, creo Uff No sé qué es seguro de mí ¿Que vas tú también? Si Buena Pues nada, aquí Pues nada Pues nada Pues nada Tu tu tu, el Shell que compre Ah, ya tengo el Chaibal, ya va a ser más difícil para esta gente A ver Estarán haciendo el Fire, no va Me meto Si, vamos, vamos, vamos No, no, atrás, 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 George Atrás, atrás Atrás, atrás, atrás A ver si está el Red No 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 lo timiamos Viene el, eh Ja, ja ¿Dónde está? Aguas, aguas, tiene algo Por donde viene siendo Permiso No me dio Que triste Eso es muy triste ¿Sabes lo que voy a hacer? Una build que me hicieron a mi en duel Una Witchblade Y así para dejarlos a nada de De Attack Speed Como es un Bakasura y un Hachi El Hachi yo creo que va a ir a A partir de ahora Attack Speed Así que Pues nada Cuidado George Diego ¿Se escuchas bien no? No Ok llevo entonces ¿Podemos matarlos eh? No ya no 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 Baja 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 Con esa vida no sirve Aunque habría que ir preparando el Fire con mi Estela Arañita Vakasura en medio Lo duermes y le caigo No no se queda Ha muerto directo Vamos a morir Uy tanqueo yo primero la torre Putada no ¿Soy muerto creo? Sí Muero Que triste Está bien Impactado por ralentizamiento No tiene ralentizamiento La última casura Pues nada Vamos a ver que andas haciendo Yo tengo la Witchblade Ellos Ellos ahora no van a pegar Van a pegar menos uno ¿Aguantas bien la torre? Sí Buena buena Uff Gastó brinco Tendré que morir No tengo que ir No Así se peguen No No Triste Ulti down de era Vakas gasta brinco Pero no hay más Que malo por dios Le damos Le damos Le damos Ok ¿Con el que sigue? Con el vaca Ha muerto Con el siguiente No No me dio No me dio No me active el uno Según yo sí Pero Siempre se queda Lo mismo Siempre se queda Hachime contra ti Lo matas ¿no? Hombre Te soul river Para que lo destruyas Isolatium Perfecto Ve tanqueando el fire Ve haciendo el fire No Ya no Ya no Te van a ver ¿Qué tal red? Ah pues nada Esta gente también va por crítico A ver Estaba capturado del lado derecho Pues nada Me lo llevo yo Están enojados Están muy enojados Porque agarra el red Deberían darnos esta partida Los malditos ¿Te metes? Métete Tanquea 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 Que sí Que sí Que sí Que no Lo has hecho a todos Estoy tanqueando yo mucho Cuidado Jorge ¿Dónde vas? Que asco Que daño De era Ay Buena George Voy a hacerme el fire Ah no No Cuidado Mátala Vente No Muerto creo Está muerta Por vacasura Ah vamos al fire Tira a la torre Tira a la torre No la puedo tirar Bien Ok Chincheras No me curo Ah el momento perfecto Si lo duermes Está muerto Vamos al fire Ah sí Fire 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 No me curo Tails Salt Decid off Lot Aca To the 어 Dijo Sino Esta replicated PART ком Sino Tgren El último Dijo si Estoy incluso por comprarme robo de vida En vez de ejecutor No, porque ya tienen anti-heel 89, 95, ya está Una partida, George Vamos Que finishar esto de una vez Antes de que esa era llegue a late No puede, realmente vamos Si, si, si Si, si lo ha destruido Si, si lo ha destruido Pues nada, GG Que buena partida Lo he dicho chicos, muchísimas gracias GG y have fun